Y bien, ahora estamos con dos invitados muy importantes, porque este domingo se va a realizar una vigilia a las 6 de la tarde en la zona que era de la Embajada de Japón, por el tema de los comandos Chavín de Huanta. Y estamos entonces con el ex Ministro de Defensa, Ante los Flores Araos, y con el Capitán del Ejército Peruano en situación de retiro, Alex Segura, quien ha sido comando precisamente Chavín de Huanta. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, ha sido una semana dedicada un poco a recordar este hecho importante, ¿no? Y este domingo tenemos esta vigilia. ¿Cuál es la idea? Bueno, primeramente, este domingo es el décimo quinto aniversario de la operación Chavín de Huantar. Han pasado 15 años desde esa operación y se quiere por un lado recordarla y por otro lado decirle a toda la ciudadanía el mensaje de lo que hicieron los comandos y el agradecimiento de los rehenes, de los secuestrados, por la actitud que tuvieron los comandos y por este operativo exitoso que significó que de los 72 rehenes que quedaban, 71 salieron con vida, algunos heridos, ¿es verdad? Pero en este enfrentamiento, en que los comandos tuvieron un papel preponderante y pusieron el pecho para salvar y sacar a los rehenes con vida, ellos sufrieron dos bajas. Y además de las dos bajas, muchos quedaron, o algunos quedaron mutilados y heridos. Entonces queremos recordar esto, darles nuestra gratitud. Y una cosa muy importante, darles nuestro respaldo ciudadano porque estos comandos pueden salir afectados colateralmente por las consecuencias que pudiera derivarse de un informe de la Comisión Interamericana elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cual se pretende que se reinicie nuevamente el proceso judicial contra los comandos. Y en consecuencia, estos comandos que durante 15 años han sufrido prácticamente un hostigamiento jurisdiccional y han sido ya absueltos por la justicia, tendrían el peligro de ser sometidos de nuevo a juicio. Salgan bien librados de él o mal librado, el solo hecho de estar teniendo que ir, o como inculpados, o como testigos, y a cada rato interrumpir tus tareas del día a día, te significa ello que estás colgado de un hilo. Estás emotivamente mal. Siempre tienes un peligro. En consecuencia, yo creo que la ciudadanía tiene que expresarle a estos comandos su gratitud y dar una señal a la Comisión y a la Corte, estamos con ellos. Esto no es un tema de que ellos sean unos granujas, no, son unos héroes. Y por eso la vigilia el día domingo a las 6 de la tarde... A las 6, en ese lugar. En ese lugar donde fue la Embajada. Sí, pues, que realmente es indignante, ¿no? Que héroes realmente, en una operación extraordinaria, pueden estar sometidos a esta incertidumbre, a este maltrato judicial, en buena cuenta, ¿no? Estamos con el comando Alex Segura acá. Dígame, obviamente ahí hubo enfrentamiento, ¿no es cierto? De hecho, murieron dos comandos. ¿Qué pasó cuando ustedes entraron? Jiménez y Valer. Definitivamente hay un enfrentamiento, ha habido un enfrentamiento encarnizado, fuerte enfrentamiento, hemos recibido fuego de parte de los subversivos. Si tú puedes recordar en esa oportunidad, y lo puede recordar la población, toda la bala que se escucha al interior de la residencia, es producto de los disparos que ellos efectúan. Porque nosotros entramos con silenciador. Entonces te puedes imaginar lo fuerte que ha sido ese enfrentamiento. Y en un combate cercano, un combate dentro de una casa, tú tienes al enemigo a medio metro de distancia. Y posiblemente no lo ves porque todo es polvo, humo y gases. Entonces la visibilidad es cero. Lo que a nosotros nos ayudaba era la preparación que hemos tenido y pues los conocimientos de la técnica para aplicar en este tipo de operación. De acuerdo, sí, pues, y además no solamente murieron dos, hubo varios heridos, creo, ¿no? Tuvimos dos muertos, el doctor Justo también murió como parte de los rehenes, y tuvimos 25 heridos, algunos de ellos todavía con secuelas. ¿25 comandos heridos? 25 comandos heridos. Pues es increíble, pues, que se diga que los han ejecutado extrajudicialmente. No, es una barbaridad, durante 15 años, en realidad durante unos 12 años, porque esto salió a raíz de una carta emitida por el señor Hidetako Gura desde el Japón, que ni siquiera tuvo la valentía de venir acá al país y acusar directamente, sino a través de una carta, escondiéndose, diciendo que él vio algo que otros rehenes que estuvieron con él no vieron. Entonces, yo, lo que yo critico de esa oportunidad es, ¿por qué se le da el crédito a este señor? ¿Por qué se le da el crédito a una carta? ¿Y por qué no se le da el crédito a los otros rehenes que estuvieron con él y no vieron absolutamente nada de esto? Así es. Hay que ponerse a pensar también que de repente el señor Ogura es un iluminado, pues, porque él ha podido ver en medio de semejante humareda, polvo, gases, donde nadie más ha podido ver. O él ha escuchado, porque también hay una versión que él escucha, o una rendición, en medio de semejante balacera. Además, creo que tenía una inclinación ideológica muy parecida a las ideologías de los emerretistas. Algo de eso he escuchado. Y en la habitación donde él estuvo, nos hemos ido con peritos y con personas que estuvieron ahí, con algunos de los rehenes, a ponernos en todos los ángulos. Imposible ver lo que el señor este dijo que había visto. Más aún, otros que tuvieron alguna sospecha se han retractado. Por otro lado, hay dos testimonios adicionales en el proceso que se está siguiendo aquí en la justicia ordinaria, de dos técnicos de la policía, en que señalan que el dictamen en que se basa el enjuiciamiento, que es de un señor Baráibar, parece ser antropólogo forense, no es válido. Y adicionalmente... Claro, ellos consideran que efectivamente, luego de los análisis que han hecho, que no ha habido tal ejecución extrajudicial, porque la bala no entró de tal forma, etc. Así es. Pero hay adicionalmente más dudas. Hay unos certificados de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, de que este señor Baráibar no terminó los cursos. Y que dos de esos cursos que tendrían que ver con la antropología forense, no dio el examen. No puede ser. No estoy, por si acaso, no estoy hablando, porque se me ha ocurrido. Papelito manda, como decía Portillo. A todas luces, pues, se ve que este proceso desde un inicio ha sido algo sometido, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, el doctor Baráibar emitió un informe, es un antropólogo. O sea, ¿cómo se le puede dar crédito a un informe de un antropólogo que, es más, exuma los cadáveres cinco años después? Sí, pues. Tengo entendido que para hacer este tipo de determinaciones, pues, uno tiene que ver los tejidos musculares, tejidos de la piel y todo lo demás. Y la actitud que el país adopte frente a un caso como el de ustedes, es importante para los que ahora están combatiendo en la zona de Brahe, etc., ¿no? Porque tienen que sentir el respaldo de la población y no temer al acoso judicial, porque entonces se van a inhibir de participar, no van a actuar. Pero se van a poner de costado y silbando. Así es, pues. Pero lógico, si tú no le das el respaldo a tu gente, que ya hay cómo dárselo jurídicamente, hay un artículo en el Código Penal, el artículo 20, que señala, si mal no recuerdo, 13 causales de exención de responsabilidad. ¿Por qué demonios no lo aplican? ¿Por qué se le tiene a esta gente colgada de la pita? ¿Por qué permanentemente tienen que estar emotivamente sobresaltados? No hay derecho. No hay derecho, pues. Yo creo que estamos dando un mal mensaje a esos muchachos que están combatiendo en el Brahe, ¿no? Y en frente a cualquier terreno que nos toque combatir o que nos toque combatir a los que están en la actividad. Porque si bien es cierto, lo van a hacer. O sea, ellos no van a rehuir a su función ni a su misión. Van a combatir. Igual lo van a hacer. Pero, ¿con qué respaldo? Saben que detrás de las acciones que ellos realicen, en defensa del orden interno, en búsqueda de la tranquilidad y la pacificación nacional, luego van a tener que salir enjuiciados. Es una cosa increíble, es una injusticia profunda. Bueno, yo... Y Jaime, uno se preguntará, ¿quién hace las denuncias? Una ONG nacional. ¿Quiénes son los magistrados? La ONG, la Coordinadora Nacional de Hechos Humanos, ¿no? Esta fue a PRODE. A PRODE. Pero, además, uno dice, se supone que comisionados de altísimo nivel sobre derechos humanos y los miembros de la Corte Interamericana no deberían tener un sesgo como el que tienen contra los estados y muy izquierdosos. Y uno se pregunta, ¿de repente, pues, lo nombrará el secretario general de la OEA? No. Las democracias son tan idiotas y tan bobas que los magistrados y los comisionados son propuestos por los países y nombrados por la Asamblea de la OEA en su reunión anual de cancilleres. Somos bobos. Y no somos más bobos porque no entrenan. Bueno, en resumen, entonces, este domingo a las 6 de la tarde, vigilia en la zona donde fue la embajada de Japón. Ahí nos encontramos, Jaime. En homenaje a los comandos. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Jaime, si me permites, en agradecer a gran parte del Estado, a algunos congresistas. Hemos recibido homenajes por parte de la Comisión de Defensa del Congreso. Hemos recibido homenajes por parte del congresista Kenji Fujimori. La congresista Luciana León ha presentado un proyecto de ley en el cual por primera vez se puede materializar un reconocimiento hacia los comandos, que esperamos que los congresistas lo aprueben y el presidente lo promulgue. Hemos recibido mucho respaldo de la prensa y los comunicadores sociales. De igual manera y con mucho mayor énfasis, quiero acotar de que hemos recibido el respaldo mayoritario de la población civil y de la sociedad en su conjunto. Esta vigilia es una demostración del apoyo que estamos recibiendo en los comandos y que para nosotros es importantísimo porque nos incentiva, nos levanta la moral y nos vemos respaldados por nuestra población. Sí, pues como es obvio, lo que es absolutamente descabellado es la otra actitud. Bien, yo les agradezco su participación y vamos a estar ahí el domingo a las 6 de la tarde. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con David Rivera, director de la revista Poder, una denuncia importante contra César Acuña, alcalde de Trujillo, una malversación de fondos de magnitud. Regresamos.